Las conexiones industriales te permiten colocar los minerales y madera a un horno y automáticamente depositar la salida. La manera más simple de lograrlo es la siguiente. Coloca una caja, coloca un adaptador a la caja, coloca un horno, coloca un adaptador al horno, coloca un conveyor para llevar los minerales de la caja al horno y otro para traer los minerales cocinados de vuelta a la caja. Enciende el horno y ¡voilà! Ahora te lo muestro con un ejemplo más grande donde tenemos nueve hornos. La caja de la izquierda alimenta los hornos, la de la derecha toma la salida de los hornos. Aquí utilizamos combinadores, divisores, electricidad para alimentar a los conveyors y no le colocamos ningún tipo de filtro a los conveyors. Incluso para temas de orden le puedes colocar colores a las tuberías y a los cables de corriente. Y así sabes que lo que va hacia los hornos es de un color, lo que va hacia los conveyors es de otro y tienes más orden visual. Y para no estar encendiendo horno por horno lo que vamos a hacer es conectarlos a unos igniters. Los igniters los unimos a un splitter y el splitter es accionado por un botón, el cual debe encender los hornos simultáneamente. Aquí podemos observar la salida de todos los nueve hornos y hasta aquí llegaría el ejemplo. Espero que les haya gustado de verdad y ya vienen más videos. ¡Saludos! ¡Gracias!